¿Cuál es la relación del Estado con el orden público? El Estado tiene entre sus funciones y responsabilidades más importantes la mantención del orden público y para ello necesita contar con policías civiles y uniformadas, debidamente preparadas, capacitadas y eficientes a la hora de realizar las acciones u operativos que le corresponden, cuidando desde luego que al momento de realizar esas acciones no incurran para nada en violaciones a los derechos fundamentales de las personas. Orden y libertad son dos valores, todos queremos vivir en sociedades libres pero también en sociedades ordenadas, pero claro, orden y libertad viven en una cierta tensión y pueden friccionar entre sí. Demasiada libertad puede significar perjudicar el orden, demasiado orden perjudicar la libertad, pero los gobiernos sensatos deben procurar administrar esa tensión con prudencia y no incurrir en dos alternativas que son extremas y muy inconvenientes desde luego, sacrificar la libertad en nombre del orden, que es lo que hacen las dictaduras, o al revés, sacrificar el orden en nombre de la libertad, que es lo que hacen o pretenden hacer las doctrinas anarquistas. Bien, ahí estaba Agustín Esquella con estas cápsulas que tenemos nosotros de Educación Cívica, preparándonos para este proceso que ya estamos viviendo y que va a tener este gran hito el día 26 de abril con este plebiscito. Pero ya lo habíamos anunciado desde el viernes, que la verdad lo estamos anunciando por redes sociales, está con nosotros aquí el Ministro del Interior Gonzalo Brumel. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar esta noche aquí con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Ministro. No es fácil un domingo en la noche, estamos totalmente en vivo, dedicarlo al programa. Bueno, puede que familiarmente sea menos disruptivo que el domingo en la mañana. Puede ser, efectivamente, que también le toca a veces el domingo en la mañana. Déjeme presentarlo, Ministro. Ministro Gonzalo Brumel Maquiver, fíjense que usted es que nació en Talca, tiene 41 años, es ingeniero civil, es músico, es militante de Evópolis. ¿Qué más le gustaría agregar en esta mini-biografía, Ministro? Buena pregunta, Ministro del Interior. Claro. Está bien. Ese es mi cargo actual y es una responsabilidad muy grande, sobre todo en el momento actual. Por supuesto. Déjeme partir con algunas preguntas más personales. Fíjense que yo estuve sacando la cuenta, espero no haberme equivocado, la matemática no es mi fuerte, pero mañana se supone que se cumplen 77 días desde que usted asumió como Ministro del Interior. Yo no sé si usted, el tema de la numerología, digamos, lo acompaña o no, 77. ¿Cómo lo ha pasado, francamente, en estos 77 días? A ver, lo primero es una responsabilidad sin duda muy grande porque yo creo que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que juntó las dos tareas de jefatura de gabinete y también de responsabilidad en materia de seguridad y orden público, se unió en el año 2011. Y eso cambió ya a un cargo que en sí era muy difícil. Yo creo que lo hace hoy día en las circunstancias actuales mucho más complejo. Dicho eso, yo estoy muy contento de poder estar asumiendo una responsabilidad que es muy grande, es compleja, es muy difícil. Pero creo que también si me permite contribuir a avanzar en ir generando espacios para causar esta crisis y yo creo que lo más importante también, ir recuperando el orden público, la paz pública, es una posibilidad muy grande y yo se lo agradezco al Presidente la posibilidad de estar ejerciendo este cargo. ¿Qué ha sido lo más difícil en este periodo? Yo creo que lejos lo más difícil ha sido fundamentalmente enfrentar un conjunto de eventos muy violentos que tuvimos fundamentalmente en el mes de octubre, en el mes de noviembre. También es cierto que en materia de orden público ha habido un avance importante, pero todavía estamos muy lejos de donde tenemos que estar, sobre todo lo que son las expectativas y el derecho que tienen las personas de vivir una vida en paz. Nosotros en octubre, después del 18, tuvimos en promedio del orden de 100 eventos graves de orden público por día. Estamos hablando de saqueo, incendio, ese tipo de delitos que causan tanta conmoción. Un día llegamos a tener cerca de 300 en el mes de octubre. En noviembre bajó, bajó del orden de 40 por día. En diciembre bajó a 2 a 3 por día. Y en enero incluso algo por debajo de eso, en promedio. Ha habido un avance, pero todavía estamos lejos, muy lejos de donde queremos estar y por eso estamos trabajando con las policías, con la fiscalía, con el Poder Judicial para poder ir recuperando, yo creo, un derecho fundamental de las personas que es el derecho a tener una vida en paz. Ministro, para una persona como usted, con la edad que usted tiene, 41 años, una persona además que pertenece a un sector de la derecha más cerca del centro, el hecho que se le reproche conductas, que se le acuse incluso judicialmente por temas de derechos humanos, ¿cuánto le afecta? Lo que pasa es que yo creo, a ver, cuando uno actúa con convicción, pero no sólo con convicción, sino con un respeto estricto al derecho, a las normas, a las reglas, en ese sentido quizá uno no puede evitar la crítica, pero yo tengo la convicción de que como gobierno desde un primer momento, desde el 18 de octubre, incluso de antes, veníamos tomando todas las medidas necesarias, no sólo para ir recuperando la legitimidad y la eficacia de carabineros y de la actuación de las policías, sino que también para ir asegurando el pleno respeto a los derechos de las personas. Y yo también en eso tengo la convicción de que el presidente Piñera y todos en el gobierno tenemos un compromiso absoluto con los derechos humanos. En el primer gobierno fue uno de los temas centrales de su gobierno avanzar en reconocer los derechos humanos como una política de Estado, una materia donde efectivamente quizá en algún momento de nuestra historia no tuvimos la fuerza, la convicción necesaria. Y en este segundo gobierno también veníamos avanzando en políticas de Estado de Derecho Humano. Yo siempre pongo como ejemplo que el tema de los derechos humanos se transformó en una política de Estado hace ya un buen rato en nuestro país, no es un tema de izquierda y derecha. Y quien pretende imponerlo de esa manera creo que se equivoca, derechamente. Es una superioridad moral que hoy día yo por lo menos no la reconozco. Un buen ejemplo es, por ejemplo, el caso del Instituto Nacional de Derecho Humano. Fue creado por ley durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, fue materializado durante el primer gobierno del presidente Piñera y después, bueno, se fue consolidando en los últimos dos gobiernos, en este y el anterior. ¿Y ha estado a la altura del Instituto Nacional de Derecho Humano en esta crisis? No, yo creo que ha cumplido un rol, ha cumplido un rol importante. Hemos tenido algunas diferencias, sin duda, especialmente yo iría más al inicio del estallido social. Pero yo creo que ha cumplido un rol y me parece bien que existan ese tipo de instituciones, además con autonomía para ejercer el resguardo de los derechos fundamentales. Pero insisto, el tema de la política de Derecho Humano es un tema que yo creo que hacía un buen rato, se transformó en una política de Estado, por lo tanto, en ese sentido, quizá uno de los aspectos menos luminosos en materia de Derecho Humano, creo que ha sido tratar de sacar ventajas cortas cuando ha sido un compromiso, yo creo que de la mayor parte de los sectores, y por cierto del gobierno y del presidente de la República. Natalia. Ministro, yo lo voy a llevar a algo que no por ello deja de ser importante, pero es quizás más pedestre o cotidiano. Nosotros somos testigos como ciudadanos de cuando ocurren manifestaciones violentas, de cómo las turbas atacan a los vehículos de carabineros, atacan a carabineros. Tenemos una comisaría en Pudahuel que lleva cinco días de ataques consecutivos, con carabineros además lesionados con armas de fuego, con escopetas hechizas. Y lo que uno se pregunta como ciudadano es, bueno, ¿cómo se defienden esos carabineros que también tienen Derecho Humano, que de alguna manera también están como atrapados en esas comisarías y no pueden salir? Yo entiendo que hay protocolos, ¿no es cierto?, y que hay ciertos órdenes de prelación en los cuales carabineros tienen que respetar y actuar, pero lo que a uno le queda, la imagen como ciudadano, es que se defienden con agua, ¿no es cierto?, con el carro lanza agua, tirando después bombas lagrimógenas, pero muchas veces estos violentistas, porque la verdad es que lo que uno ve hoy día es más violencia que manifestación, están con bombas molotov y entonces uno dice la proporcionalidad de la respuesta de carabineros pareciera no ser la adecuada incluso para defender sus propios derechos a la vida. Entonces la pregunta ahí es, ¿cómo iría legítimamente carabineros? ¿Puede defenderse de esos ataques? ¿Y cómo podemos entonces prever lo que va a suceder en marzo, que probablemente va a ser un mes complejo con 8M, con entrada a clases, ¿cómo carabineros va a poder controlar una situación de orden público cuando uno los ve un poco indefensos, no es cierto? Lo primero que yo quiero decir es que carabineros ha sufrido ataques muy violentos desde el 18 de octubre a la fecha. Van más de 3.500 carabineros que han tenido lesiones, algunas lesiones muy graves, hemos tenido del orden de 250 ataques a cuarteles policiales, aproximadamente unos 1.000 carros policiales han sido vandalizados, dañados o destruidos y por ello lo que uno ve es que efectivamente ha habido una situación muy compleja, muy difícil, muy sobreexigida para carabineros. De hecho el fundamento del Estado de excepción constitucional que decretó el Presidente el 18 de octubre fue precisamente porque en materia de orden público se necesitaban herramientas más eficaces del Estado de derechos que son las que otorga la Constitución. Dicho eso yo además quiero solidarizar con los carabineros que han sido atacados muy violentamente porque los carabineros según nuestra Constitución están para primero recordar la seguridad del orden público pero además para hacer o dar eficacia al ejercicio del derecho. ¿Y qué significa eso? Que no es una leguleyada, yo soy ingeniero pero encuentro que es una definición muy importante. Significa que le da eficacia al Estado de derechos y a los derechos de las personas. Y por suerte, o sea, no por suerte, perdón. Por cierto, hay grupos muy violentos que lo que quieren es que carabineros se retire del espacio público. Que ojalá se cerrase la comisaría de Pugawel Sur. También nos han atacado la de los hermíes en Peñalolén o por ejemplo la de Padre Hurtado. Yo he estado en estas comisarías acompañando a carabineros, solidarizando con ellos y lo que quieren algunos es precisamente que se retiren del espacio público. ¿Para qué? Para que quienes no respetan las reglas del Estado de derechos, para quienes no respetan los derechos de los ciudadanos, para quienes quieren apropiarse del espacio público para sus propios fines, puedan tener más ventaja sin la presencia policial. Y eso sería un error. Y por eso lo que nosotros estamos haciendo es darle todo el respaldo, todo el apoyo. Por cierto, hacer los cambios y las reformas que son necesarias y que podemos profundizar. Porque Carabineros es una institución que tiene 93 años. Está a puertas de su centenario. Y como todas las instituciones públicas, primero tiene un problema que enfrenta un déficit de legitimidad como todas las instituciones públicas. Ahora yo quiero decir que Carabineros, si uno lo pone en el ranking de confianza, está de la mitad para arriba de la tabla y no de la mitad para abajo. Entonces en eso, cuando muchos critican a Carabineros, también sería bueno que se mirasen un poquito ese mismo respecto a los problemas de legitimidad que tienen. Eso es un primer punto. Pero en lo segundo, las instituciones tienen, sobre todo las instituciones públicas, tienen que estar permanentemente haciendo un ejercicio de modernización. Porque si no, se quedan obsoletas. Y por eso nosotros estamos avanzando en un proceso de modernización, de reforma, en algunos aspectos que son fundamentales. Y yo creo que hay que hacerse cargo de señales complejas, algunas muy graves en Carabineros, que no supimos ver a tiempo. En los últimos tres años enfrentamos el problema del fraude, donde un grupo de Carabineros defraudó no solo los recursos de la institución, sino que la confianza de la institución. La fe pública. La fe pública de la institución. Después, perdón, para terminar este punto que es importante, después tuvimos la operación Huracán, donde también otro grupo de Carabineros defraudó a la institución a partir de una operación de inteligencia que fue derechamente falsa, digamos. Se falsaron pruebas. Efectivamente, y hoy día hay una investigación penal en curso. Después tuvimos el caso Catrillanca, donde también hubo un problema de un grupo de Carabineros que le mintió a sus superiores con problemas de control jerárquico, problemas en el control operativo. Y por último, lo que ha pasado a partir del 18 de octubre, donde hemos visto no solo problemas de orden público, sino también la necesidad de asegurar el debido resguardo de los derechos de las personas. Tenemos señales profundas que tenemos que abordar y que estamos abordando. Ministro, uno observa, trata de comparar el manejo policial en esta crisis de las policías chilenas con policías de otras partes del mundo, porque este fenómeno ocurre en otros lugares. Por ejemplo, en Hong Kong, uno ve que el carro lanza agua lanza un líquido azul, por ejemplo, o que hay estos equipos de ultrasonido para dispersar. Este fin de semana, este viernes, se habló de un líquido amarillo que salía desde uno de los carros lanza agua. ¿Estamos viendo eso? ¿Estamos incorporando nuevas maneras, nuevas tecnologías en el uso que hace Carabinero o el control que hace Carabinero de la Fuerza Pública? A ver, lo primero es que efectivamente el control del orden público es un problema no solo en Chile, sino que en todos lados. Uno ve en Barcelona, por ejemplo, los mozos de la escuadra, que la fuerza policial a cargo del orden público también enfrenta crítica durísima. Lo mismo en Francia, con todos los episodios de los chalecos amarillos. Por lo tanto, el tema del orden público es un tema complejo en todos lados, porque efectivamente hoy día hay una ciudadanía más empoderada que en buena hora, digamos, reclama por el respeto a sus derechos y eso hace que las actuaciones policiales hoy día sean mucho más complejas en materia de orden público. De hecho, yo te diría que hoy día el principal problema en materia de seguridad pública es orden público. Lo típico que uno veía en los últimos años era, por ejemplo, cómo avanzar en inteligencia, en prevención, todo lo que fue el plan cuadrante. Hoy día lo que hemos visto después del 18 de octubre es que lo que han aumentado muy fuerte son los delitos asociados al orden público e incluso han caído algunos delitos convencionales, digamos. De delincuencia común. De delincuencia común. Entonces, el tema del orden público es fundamental. Respecto a tu pregunta, sí, efectivamente, estamos incorporando nuevas tecnologías, estamos actualizando los protocolos, estamos dotando de mayores capacidades porque hoy día con Carabineros tenemos que avanzar tanto en legitimidad como en eficacia en la actuación policial. ¿Y el líquido amarillo tiene que ver con eso? El líquido amarillo más probablemente tiene que ver con algún problema al funcionamiento del carro en particular. Hay una investigación en curso que va a diluciar efectivamente qué fue lo que pasó. ¿Pero no es que se le echara un químico? No, no, no. De hecho, la fiscalía actuó inmediato y Carabineros procedió en el acto a retirar ese carro por si eventualmente estaba con algún desperfecto y eso en materia de investigación. Pero usted dice entonces que se van a incorporar nuevas tecnologías. No solo eso, se está incorporando dentro de los protocolos porque Natalia lo decía. ¿Cómo vamos a asegurar orden público? Mira, el orden público se rige por el Estado de Derecho. Vamos a usar las herramientas del Estado de Derecho y la democracia para cuidar el orden público que, insisto, es la garantía que tenemos los ciudadanos de poder armonizar y compatibilizar los derechos de todos y tener nuestra vida en común, hacer posible la comunidad. Sin orden público eso es imposible. De hecho, una cosa como paradojal es que los grupos más violentos que están hoy día alterando el orden público, de alguna manera lo que están haciendo es privatizar el espacio público, alejar a Carabineros, alejar o restringir los derechos de las personas que no pueden circular por Plaza Italia, el comercio que no puede abrir, el que no puede ir al parque forestal, el que no puede usar el espacio público. Entonces, el resguardo del orden público es un deber fundamental del Estado, es una obligación fundamental del Gobierno, del Ministerio del Interior y para ello requiere, creo yo, además el concurso de todos los organismos públicos, el Estado vinculado como la Fiscalía, incluso el Poder Judicial y el Poder Legislativo, aprobando las leyes que se necesitan para el resguardo del orden público. Ministro, yo creo que el tema de los derechos humanos ha sido efectivamente un tema que ha golpeado muy fuerte a la sociedad chilena en estos últimos meses. No estábamos en una situación como para que la sociedad chilena volviera a tener que asumir el tema de las violaciones a los derechos humanos y yo creo que ha sido efectivamente algo que ha conmocionado a un sector muy importante, si es que no a la inmensa mayoría de los chilenos. ¿Cuál es el diagnóstico que usted hace? ¿Por qué la sociedad chilena no fue capaz de abordar los temas de orden público, los temas de combatir, de controlar, de reprimir la violencia extrema sin tener que haber recaído en violaciones a los derechos humanos como las que se han constatado en diversos organismos internacionales? ¿Cuál es el diagnóstico que hace usted de por qué terminamos cometiendo o teniendo este problema de violaciones a los derechos humanos en Chile hoy día? Lo primero que yo quiero decir es que todas las situaciones que se han conocido hoy día se están investigando, están actuando las instituciones y yo creo que en eso hay que tener claro que hoy día tenemos un Estado de Derecho que funciona, como lo ha dicho el Presidente de la Corte Suprema, como lo ha dicho el Fiscal Nacional, como lo ha dicho el Gobierno. Entonces, las situaciones conocidas son dolorosas, son lamentables, se tienen que investigar y se tienen que sancionar. El Gobierno tiene una política de transparencia, de apertura, es el Gobierno quien invitó a los organismos internacionales, a la mayor parte, al menos a Human Rights Watch, a la Comisión Interamericana de Derecho Humano, al Alto Comisionado de Naciones Unidas, que lo lidera la expresidenta Bachelet, el Gobierno invitó a una entidad internacional liderada por la expresidenta, digamos, donde nadie tendría dudas respecto a que pueda tener algún tipo de sintonía política con el actual Gobierno. O sea, nosotros mostramos desde el primer momento y el Presidente Néstor fue mostrado por actividad para abordar este tema, rechazar cualquier caso de violación de Derecho Humano y asegurar que va a haber, va a funcionar el Estado de Derecho. No solo la frase típica que se usa de dejemos que las instituciones funcionen, porque en este caso no solo dejar que funcionen, sino que es asegurarse que funcionen. El punto también de fondo es que esto se ha dado en un contexto de extrema violencia. Yo creo que en esto vamos a coincidir todos. La violencia que ha experimentado nuestro país desde el 18 de octubre a la fecha ha decaído, insisto, ha decaído porque de repente da la impresión de que muchos creen o quieren seguir viendo que estamos en niveles de violencia similar al 18 de octubre y eso no es así. Carabineros y las fuerzas de orden y seguridad han avanzado en la recuperación del orden público, pero todavía, insisto, estamos lejos de lo que necesitamos. En un contexto de extrema violencia, de muchísimo enfrentamiento, obviamente se hace muy complejo el resguardo del orden público y yo creo también de que en ese sentido quizás mirando en retrospectiva nos faltó abordar esta dimensión como una de las dimensiones centrales en todo lo que tiene que ver con la modernización policial. Yo insisto, Carabineros ha sufrido cuatro grandes golpes en los últimos tres años, los que señalé, el fraude, la operación Huracán, el caso Catrillanca y ahora todo lo que tiene que ver con el resguardo del orden público con pleno respeto a los derechos de las personas. Ese es un tema que lo dejamos fuera del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública en el año 2018, por supuesto que no era un tema central previo a la llegada del actual gobierno, posiblemente porque era un tema más bien considerado dentro de las políticas de seguridad como un tema no de primer orden, era un tema más bien periférico y hoy día lo que nos damos cuenta es que es el tema central, es el tema central que está afectando la seguridad de las personas y por eso, insisto, nosotros, no voy a entrar al detalle salvo que a ustedes les interese profundizar en eso, pero estamos abordando fundamentalmente el tema del orden público en torno a tres ejes, modernizaciones institucionales, modernizaciones administrativas fundamentalmente con tecnologías, con reentrenamiento de las fuerzas especiales, la reestructuración también de todo lo que tiene que ver con el modelo de control de orden público que es un tema muy de fondo y también con todo lo que tiene que ver el uso de las herramientas del Estado de Derecho de la persecución penal para sancionar e inhibir las conductas que alteran el orden público. Ahora, ministro, nosotros hablábamos en el primer bloque que ese día 15 de noviembre después de un día extremadamente violento del día 12 de noviembre se firmó este acuerdo por la paz y por la nueva constitución. Toda la agenda de la nueva constitución ha andado muy rápido, de hecho se aprobó una reforma constitucional, o sea, eso va, el presidente ya llamó el plebiscito el 26 de abril, es decir, eso va totalmente en agenda con los tiempos. Sin embargo, en la otra parte del acuerdo, el acuerdo por la paz, parece que no se ha cumplido de la misma manera, con la misma agilidad, de hecho, la famosa agenda de seguridad pública todavía no se promulga. ¿Qué pasa con la agenda y la ley anti-encapuchado, anti-barricada, anti-saqueo? ¿Por qué eso no ha salido? ¿Y cuándo cree usted que eso finalmente va a ver la luz? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Bardo, yo creo que esta mesa tenía tres patas, una pata era la agenda constitucional, que está avanzando y está avanzando bien y vamos a tener el plebiscito el 26 de abril, la agenda social, que ya ha avanzado muchísimo y queda todavía algunos elementos centrales como la reforma previsional para la clase media, porque resolvimos la parte que tiene que ver con las pensiones básicas, que son los pensionados más vulnerables, pero nos queda el problema más grueso de fondo, que son las pensiones de la clase media que están en el sistema AFP y la pata del rechazo a la violencia y al orden público. Y yo siento que ahí, efectivamente, hay sectores de oposición que tienen, no sé si una excesiva timidez, por decirlo elegantemente, pero es un tema que de alguna manera le incomoda. También quiero reconocer que ha habido señales valiosas, y eso hay que reconocerlo, el acuerdo que hubo en el Senado hace un mes atrás aproximadamente, donde se llamó a rechazar la violencia y a fortalecer el orden público, una carta que se publicó este fin de semana a un conjunto de líderes de centro izquierda, yo creo que son señales valiosas, pero eso no es suficiente, no basta con firmar declaraciones, con hacer hechos públicos. Se han resuelto el problema. No, no, nosotros como gobierno vamos a hacer nuestra pega, porque sabemos que es una responsabilidad nuestra el tema de la seguridad y el orden público, pero el Congreso nosotros derechamente le pedimos que nos ayude con las leyes que necesitamos para fortalecer la seguridad y el orden público. Se votan la próxima semana. Entonces, no basta solo con rechazar, con hacer declaraciones, yo creo que hay que ser muy claro y muy enfático en rechazar, eso está bien, de hecho hubo sectores, a propósito del tema de la PSU, me imagino que vamos a entrar ahí en un rato más, que mostraron una ambigüedad que yo creo que es muy lamentable, yo creo que es muy lamentable, pero junto con rechazar con claridad y ser muy enfático en esa materia, necesitamos ciertas leyes y necesitamos también un respaldo a la actuación de carabineros sobre la base de actuaciones en el marco del Estado de Derecho, de las leyes, de las normas y los protocolos. ¿Cuándo se votan esas leyes, Ministro? Necesitamos, en primer lugar, la ley que se llama por la paz pública, más conocida como ley anti saqueo, pero que es una ley que es muy importante porque se hace cargo de subir las penas a todos aquellos delitos que han surgido con posterioridad el 18 de octubre, que alteran el orden público, la ley se vota mañana en el Senado y esperamos que el miércoles la ratifique la Cámara de Diputados y sea ley esta semana. ¿Se va a aprobar? Es urgente, esperamos que sí, esperamos que hay sectores de oposición que han mostrado algunas dudas con ciertos aspectos del proyecto y es una ley que yo creo que, insisto, es fundamental para no solo lo que se conoce como el resguardo del orden público, sino que es para resguardar los derechos de las personas, los espacios públicos, la vida en comunidad, el Estado de Derecho y nuestra democracia. Aumenta las sanciones a los delitos de saqueo, a las barricadas, a la interrupción de las carreteras, como por ejemplo lo que hace el movimiento No Más Tac, que son hechos muy cuestionables, por ejemplo a esto que a mí no me gusta llamarlo así, pero que le han llamado el que baila pasa, no tiene nada de anecdótico ni de lúdico, ni de simpático, el lanzamiento de objetos. Carabineros hoy día está siendo fundamentalmente atacados a partir del lanzamiento de objetos contundentes, fierros, piedras, camotes, entonces, eso es un tema puntual, digamos, no es la solución de fondo a los temas que tenemos que avanzar en materia de seguridad y orden público, pero es un tema muy importante y junto con eso tenemos otras leyes esenciales, estructurales de fondo en materia de seguridad, yo al menos quiero mencionar la modernización de carabineros que está en la Cámara de Diputados, llegó el tiempo de despachar esa ley, hay algunos parlamentarios que han dicho pero es que no resuelve todos los temas, es que si esperamos una reforma que resuelva todos los temas entonces no va a avanzar nunca, hacemos con este proyecto que tiene que ver fundamentalmente con el control político, la autoridad, las metas de seguridad pública y el control administrativo, las normas de probidad y después veremos el resto de los temas de fondo y la ley de inteligencia que está en el Senado. tenemos en la Cámara de Diputados, hay una norma que establece la obligación de crear un mecanismo, un canal de denuncia ante abusos policiales, si esa ley lo hubiésemos tenido aprobada antes del 18 de octubre posiblemente muchos de los casos que hemos conocido muy lamentables en materia de abusos, atropellos, policiales o violaciones de derechos humanos habrían tenido canales incluso más eficaces que los que tenemos hoy día en materia de investigación y sanción. Sí, y yo antes de hacerle la pregunta una reflexión pero yo creo que la oposición también debiera meter en la juguera cuánto impacta en la agenda social en no contar con orden público. La semana pasada veíamos cifras de la dirección de presupuesto que era dramático en términos de lo que ha costado al país el desorden público el orden de 3.000 millones de dólares que es más de lo que recauda la reforma tributaria en régimen que se está aprobando ahora en el Senado. Entonces, esa vinculación la oposición debiera hacerla, ¿no es cierto? Porque si tiene un interés genuino por avanzar en la agenda social entonces el orden público es una condición sine qua non. Ahora, perdón, ¿puedo hacer un punto? Yo sí quiero reconocer porque en esto muchas veces tendemos a criticar al bulto y junto con reconocer el aporte de los parlamentarios de Chileamos yo también quiero reconocer que hay parlamentarios de oposición que sí han hecho un aporte en los temas de orden público y eso yo lo quiero reconocer. ¿De nombre? No, por ejemplo los presidentes de las comisiones de seguridad ciudadana de la Cámara y del Senado el diputado Calixto de la ESE y el senador Felipe Erbue yo reconozco han sido un aporte han contribuido desde su mirada con diferencia han sido facilitadores del avance de la agenda y eso por cierto de la mano yo en esta materia agradecimiento total del respaldo de los parlamentarios de Chileamos que en esta materia no se pierden y andan siempre muy ordenados. Qué bueno, ministro. Ministro, y de cara a la PSU tenemos fechas no es cierto a fin de mes 27 y 28 de enero donde se van a repetir las pruebas de quienes no pudieron darlas y yo leí una entrevista suya donde usted decía que se van a asegurarnos las condiciones para que los alumnos las puedan dar estas pruebas con los resguardos necesarios. Obviamente aquí hay coordinaciones diversas hay distintas instituciones a cargo el DEMRA, el CRUCH también la seguridad pública por parte del Ministerio del Interior entonces sin que a lo mejor nos pueda decir cuáles son las medidas exactas que se van a tomar porque no queremos eventualmente darle pistas a quienes estén con ganas de nuevo ir a provocar desórdenes pero cómo si se le puede transmitir un mensaje de tranquilidad a la población a esos jóvenes a esos padres de que efectivamente el gobierno está tomando las medidas para que esa prueba pueda rendirse en condiciones de seguridad. A ver, yo creo que lo primero es mandarle un saludo y la solidaridad a todos los jóvenes que no pudieron ejercer su derecho de dar la PSU para acceder a la educación superior. Yo creo que lo que vimos esta semana es muy triste, muy lamentable y es absolutamente condenable. Y nuevamente volvemos al tema del reproche de ciertos sectores que fueron bastante tibios en condenarlo. Si no, aislamos socialmente, al menos socialmente, más allá de las responsabilidades civiles y penales que tienen quienes llamaron a boicotear o boicotearon o hicieron acciones violentas contra la PSU, si al menos no lo aislamos socialmente, políticamente, es muy difícil avanzar. Nosotros como gobierno además estamos ejerciendo las acciones civiles y penales directamente a través del Ministerio del Interior o también a través del Consejo de Defensa del Estado que va a ejercer acciones civiles y penales. Dicho eso... ¿Y por qué denuncia y no querella en el caso de claramente, o sea, aquí se sabe con nombre y apellido quiénes son los que instigaron este sabotaje, no le vamos a llamar boicot? ¿Por qué una denuncia y no una querella directamente? Primero, las estrategias penales siempre puede haber... Si hay dos abogados van a haber tres opiniones. Lo importante es la eficacia de la acción penal. Nosotros en esto lo hemos conversado con el Ministerio Público, hemos visto una buena disposición, el Ministerio Público designó al fiscal Pérez Calaf, fiscal regional, para encabezar todas las investigaciones penales respecto a quienes boicotearon la PSU. Nosotros presentamos muchísimas querellas con nombre y apellido, más de 16 para una enorme cantidad de personas, cerca de 30, 40 personas identificadas, que vamos a seguir incrementando en la medida que tengamos más personas identificadas que cometieron estas acciones tan reprochables. También hemos venido cambiando un poco la estrategia en el sentido de ir con querellas con nombre y apellido. Las querellas contra quienes resulten responsables son buenas para la galería, pero son poco eficaces para ejercer las responsabilidades que tienen estas personas. en el caso de los líderes que no sé si líderes estudiantiles o no, las personas que llamaron a boicotear la PSU y compañía, nosotros pusimos una denuncia penal ¿por qué? Porque nos interesa que se inicie cuanto antes la investigación penal y en la medida que vayamos recopilando más antecedentes que hagan más efectiva la acción penal podemos evolucionar sin una querella. Una cosa no obstante, lo otro. Lo otro, en el camino de la investigación penal se puede avanzar en esa dirección pero la denuncia nos permitía partir de inmediato y por eso yo también valoro el gesto del Ministerio Público de designar un fiscal regional que toma estas causas y preferentemente le va a dar preferencia para poder darle eficacia a la persecución penal. Un sabotaje que fue anticipado públicamente con rostros públicos conocidos o sea, quienes estaban convocando quienes estaban organizando este sabotaje se sabía quiénes eran tenían voceros esos voceros le hablaron al país con semanas de anticipación ¿cómo es posible que no haya ninguna capacidad de neutralizar de evitar que se termine por consumar? Es que yo discuto un poco esa premisa Max porque es cierto que lo que pasó es lamentable es reprochable y vamos a ejercer las acciones civiles penales para sancionar pero también es cierto que en medio de una situación de mucha convulsión es un proceso que logísticamente es muy complejo estamos hablando de 730 sedes hace un mes y medio atrás no se podía jugar el fútbol porque no se podía resguardar la seguridad de 8 estadios eso es lo que se usa en una fecha de primera edición no digo que se esté bien no estoy justificando lo que quiero decir es que es un complejo es un proceso muy complejo muy difícil donde además yo creo que aquí hubo un problema en el origen porque esto es una logística que comenzó en agosto y es una logística compleja también Carabineros dispuso y en esto yo voy a defender a Carabineros dispuso más de 4.500 efectivos policiales para poder garantizar la seguridad del orden público en el entorno de los establecimientos donde se tomó la PCU la PDI puso otros 500 hubo un trabajo de inteligencia importante pero también es cierto que hubo restricciones que yo creo que fueron equivocadas por ejemplo plantear que Carabineros tenía que estar en el entorno o en la periferia de los colegios me parece que no estuvo bien creo que ¿estuvieron atados de manos por los rectores? más que atados de manos yo creo que se pusieron una serie de restricciones que demostraron ser poco eficaces para el objetivo de resguardar la totalidad de la sede de la PCU y no el 70% que como informa el rector de la Universidad de Chile es lo que se pudo completar ¿y eso se va a corregir para el 27? por supuesto yo no las voy a anunciar pero se van a tomar medidas más exigentes en ese sentido yo creo que hay que repensarla a la luz de que lo fundamental es asegurarle a todos los jóvenes que ejercen su derecho a rendir la PCU que es más allá de las críticas de cuestionamiento que legítimamente muchos pueden tener en la puerta de entrada a la educación superior vámonos al ámbito político ministro esta semana lo anunciamos también en el primer bloque planteamos que lo de la PCU había sido un hito yo diría un impacto emocional ¿no? entre ciertas mil familias pero no solo emocional es muy de fondo claro por supuesto logístico bueno el daño perdón que interrumpa pero el daño patrimonial el daño a la fe pública el daño a la institucionalidad es muy grande claro es un instrumento con la PCU que probablemente no sé si va a poder seguir aplicando de la misma manera bueno este año cambia porque pasa al Ministerio de Educación y va a cambiar también la forma y la metodología en que eso se va a implementar bueno junto con eso ministro con el tema de la PCU tenemos otro otro tema relevante político y es que Chile Vamos anunció que probablemente están hermanados estos dos temas el fracaso la PCU de alguna manera es muy probable que haya influido en eso anuncian que hay un cambio de oposición respecto de lo que habían inicialmente tomado respecto del plebiscito renovación nacional mayoritariamente en un principio había adherido a la propuesta de apruebo una nueva constitución en el plebiscito lo mismo Evópolis y vemos que esta semana giran RN con bastante más claridad que Evópolis pero se nota un giro y uno de los argumentos centrales de eso es que no estarían las condiciones para que el proceso constituyente se pueda realizar con tranquilidad en paz y con calma ¿cómo lo ve usted? se lo pregunto no como dirigente político del oficialismo o de Chile Vamos sino que como encargado del orden público a ver lo primero es que yo creo que hay que partir de la base que en un plebiscito por definición las dos posiciones que se plebiscitan son legítimas entonces salgamos de la discusión de que yo creo es una pretensión absurda por parte de ciertos sectores de que hay una opción que es válida y la otra que no es válida no, las dos son igualmente válidas esta es una reforma constitucional hecha en el Congreso se aprobó democráticamente por amplia mayoría en consecuencia ambas opciones son válidas son legítimas y hay que respetarlas y el gobierno va a ejercer un rol garante y eso es lo que creo que responde la pregunta ¿el gobierno no se va a jugar públicamente por ninguna posición? es que el gobierno no va a tener una posición oficial no, el gobierno tiene que definir tiene que tomar una posición más bien de garante de asegurar que este proceso pueda funcionar de buena manera y yo creo que como lo ha dicho el presidente la mejor forma de asegurar el buen funcionamiento de este proceso es que más que tomar posición el gobierno cumpla la función que tienen este tipo de procesos los procesos electorales que es hacer todas las coordinaciones y dar todas las facilidades para que funcione bien ahora, el proceso es responsabilidad del CERVEL hubo una reforma si no me equivoco en el 2012 o en el 2013 que junto con darle autonomía al CERVEL le entrega al CERVEL la tuición en la coordinación y organización de este proceso pero nosotros como gobierno vamos a generar las condiciones y vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias para que el plebiscito se pueda realizar de buena manera es fundamental que se realice de buena manera y no solo que se realice de buena manera sino que ojalá participe mucha gente y ese es el rol que va a cumplir el gobierno pero si alguien quisiera sabotear el plebiscito tal como se anunció que se iba a sabotear la PSU ¿podría ocurrir lo mismo? ¿que se saboteara el plebiscito el 26 de octubre? Lo que pasa es que la ley es muy distinta en ambos casos porque en la PSU por una parte Carabinero se la restringió digamos el acceso a los recintos escolares para poder asegurar el resguardo de la seguridad y el orden público de quienes estaban rindiendo la PSU y en el caso de los procesos electorales de acuerdo a la ley no solo Carabinero está facultado para resguardar el exterior y el interior de los locales de votación sino que son las fuerzas armadas quienes toman el control de la seguridad en los procesos electorales en consecuencia las reglas son muy diferentes y por eso las garantías van a estar van a estar absolutamente reforzadas por el hecho de que tanto las fuerzas armadas que cumplen un rol tutelar digamos del proceso electoral en cuanto a la seguridad en conjunto con las fuerzas de orden y seguridad es otro estándar de seguridad que se tiene para un proceso electoral ¿qué le responde usted por ejemplo a la presidenta de la UDI cuando dice no están dadas las condiciones para un plebiscito normal en paz y ella lo extiende incluso al resto del proceso constituyente digamos en términos de orden público no hay condiciones mira lo primero no me hagan polemizar con la presidenta mañana retomamos nuestro comité político tradicional a ver que vuelve la UDI y yo creo que una buena noticia que recuperemos una acción más unitaria con nuestra coalición con Chile Vamos para ser un buen gobierno necesitamos una coalición unida y como coalición no ha ido bien cuando hemos actuado con unidad y cuando nos hemos dividido obviamente los problemas abundan entonces yo lo quiero poner en positivo en positivo el gobierno va a tomar todas las medidas para que el plebiscito se realice de buena manera nuestra historia como país yo tengo la convicción y la confianza en eso hemos sacado procesos electorales adelante en condiciones infinitamente más complejas infinitamente más complejas por lo tanto vamos a tener el plebiscito el 26 de abril de acuerdo a todo lo que se requiere para que todos tengan la certeza la garantía y las facilidades para poder participar Ministro una pregunta más política en esa misma línea más política aún de que vemos a una coalición que mañana de nuevo aparece unida en el comité político y de cara a las reformas que vienen porque no es solo el desafío del plebiscito y esto se lo pregunto también como jefe de gabinete y de articulador también de alguna manera de la coalición por ejemplo la reforma de las pensiones ¿cuánto divide o no al oficialismo las decisiones que eventualmente se puedan tomar respecto del paso que viene ahora este 4 o 5% de contribución al pilar contributivo que es para la clase media que la oposición está pidiendo que gran parte de eso o todo eso se vaya a un sistema de reparto ¿cómo se para ahí el gobierno y cómo se van a parar en unidad con los partidos del oficialismo? porque me imagino que hay divergencias respecto de una materia tan estructural como esa ¿no es cierto? Sí, sí, mira yo creo que hoy día construir acuerdos políticos es cada vez más complejo pero dos cosas yo creo que lo primero es que la diferencia en el interior de la coalición de gobierno es que le damos un infinitamente menores que las de la oposición eso yo creo que ha quedado claro y se ha constatado en los últimos años y en el último tiempo y por eso yo creo que en materia previsional o en la agenda social incluso en la agenda de orden público ni hablar hay visiones mucho más unitaria incluso renovación nacional que tiene una posición Sí, en eso yo creo que no vamos a tener grandes diferencias y lo segundo yo creo que la lección del último episodio donde se produjo el conflicto al interior de la coalición es que tenemos que tener mecanismos institucionales para resolver esas diferencias mira, Chile Vamos cuando partió si no me equivoco el 2015 no solo fue un gran hito político para nuestro sector de tener por primera vez una coalición política y no solo una alianza electoral sino que yo creo que tenía algo que era valioso que tenía mecanismos institucionales de funcionamiento Chile Vamos tuvo en algún momento una comisión política que funcionaba y tomaba acuerdos tenía una secretaría ejecutiva que facilitaba las coordinaciones tenía un mecanismo de reunión de los partidos que mientras estuvimos en la oposición funcionó en forma muy efectiva y que durante la primera etapa el gobierno también funcionó y eso se perdió en el último tiempo y lo que hemos venido trabajando es que se tienen que recuperar esos mecanismos institucionales porque lo que no podemos asegurar es que no vamos a tener nuevas diferencias futuros lo único que podemos hacer como resguardo es tener mecanismos institucionales que permitan dirimir esas diferencias y ese es el desafío que viene ya tomamos un acuerdo en materia constitucional respecto a la paridad de género los escaños reservados y el tema de la participación de los independientes en el plebiscito y ahora lo que viene es ver los temas más de fondo cómo tomamos resguardos institucionales para que las diferencias se procesen de mejor manera y nosotros por cierto como gobierno vamos a tener que tener un rol mucho más activo en eso y eso yo lo asumo como ministro de interior hablando de diferencias ministro porque en nuestro ordenamiento y en nuestro sistema político el ministro de interior también ha jugado un rol político no solamente ha sido como el encargado el guardián del tema del orden público ¿qué le parece a usted como jefe político del gabinete por decirlo de alguna manera que figuras tan relevantes dentro del mundo de la centro derecha como Andrea Alamán o Joaquín Lavín o el presidente RN Mario Desborde estén en posiciones distintas en el tema del plebiscito Andrea Alamán aparece hoy en una entrevista en el Mercurio claramente dando sus razones de por qué él está definitivamente por el no Joaquín Lavín un poquito unas páginas más atrás o más adelante ya no me acuerdo decía por qué él está por el sí y luego también veíamos una entrevista en la mañana Mario Desborde diciendo que también está por el sí y si bien usted dice que en la marcha aparece más ordenada Chile Vamos que la oposición en este tema del plebiscito déjeme decirle que la oposición aparece bastante más ordenada que... Y yo le quería agregar su propio partido de Bópolis entró en un proceso de reflexión respecto de este... Ah, pero eso está bien eso es legítimo yo creo que es parte de la diversidad mira, Chile Vamos es una coalición que tiene una doble característica que tiene una diversidad muchísimo mayor que lo que era la alianza digamos pero que logró generar mecanismos para actuar en forma unitaria y eso fue la riqueza su valor original que nos permitió ganar la elección municipal ganar la elección presidencial tener una buena elección parlamentaria por eso eso es parte insisto de lo que tenemos que recuperar pero yo creo que el punto central es que vamos a tener que hacer un esfuerzo grande de aquí al 26 de abril pero yo te aseguro Eduardo que del 26 de abril en adelante la coincidencia en Chile Vamos cuando ya entremos a lo sustantivo a lo constitucional cuál es la constitución que queremos cómo nos imaginamos las instituciones de la próxima constitución si es que efectivamente ganan la prueba porque si no ganan la prueba No, lo que pasa es que hoy día aparece como una opción más plausible pero eso puede cambiar también sin duda e incluso después del 26 de abril y eso es lo que han dicho varios dentro de nuestra coalición si es que gana la opción rechazo es un rechazo reformista un rechazo constructivo donde también vamos a discutir de contenido entonces también ahí vamos a tener la posibilidad de plantear las instituciones que queremos modernizar los derechos que queremos actualizar en nuestra constitución las reglas institucionales los deberes que se quieren incorporar entonces tanto si tenemos el camino hacia una nueva constitución si ganan la opción apruebo como si gana la opción rechazo y avanzamos por la vía de una reforma constitucional a partir del texto actual yo tengo la certeza de que Chileamos tiene muchísimas más coincidencias que la oposición Hay un dato que quiero agregar nosotros mostramos hace un rato ministro la encuesta caden probablemente usted también ya la conoce que tiene que ver con este tema que estamos hablando ahora que es el tema del cambio de la profundidad del cambio constitucional fíjese que a mi llamó la atención dice que el 54% está de acuerdo con cambiar totalmente la actual constitución y redactar una nueva 54% y al otro lado 25% habla de hacer cambios pero tomando como base el actual texto constitucional y el 19% dice conservar la actual constitución es decir da la sensación como si se estuvieran acercando un poco la posición de hecho lo estamos viendo ahora en pantalla entre los que quieren el cambio total y los que quieren un cambio parcial a ver es que en estricto rigor si uno lo piensa estaría en una discusión más de politología pura digamos pero ambas opciones permiten lo mismo cambiar la constitución actual la única diferencia es que una a partir de una convención 100% electa o mixta y el texto por defecto no sería el texto actual sino que sería lo que se llama una hoja en blanco y la otra alternativa permite hacer cambio pero la haría el parlamento y lo haría a partir del texto actual y en ambos casos los quórums de reforma son dos tercios incluso te diría que el camino de reformar la constitución actual tiene algunas cosas que le dan más facilidades porque Natalia lo sabía hay normas que son por tres quintos digamos en cambio de la futura constitución si es que avanza hacia una convención constitucional todo es por dos tercios digamos entonces insisto yo creo que más allá de las posiciones que cada uno pueda tener en esta materia lo más relevante entender que si queremos que el proceso funcione y funcione bien es respetar la legitimidad de ambas opciones o sea de hecho lo novedoso de estos datos es que muestran que casi un 45% de la gente estaría más bien por un cambio moderado no completo no a partir de una hoja en blanco yo creo que efectivamente hay una inflexión a partir de los datos de esta semana la encuesta cadente esta semana es por primera vez que yo veo que una encuesta marca un dato como contrario por así decirlo a lo que ha sido como las movilizaciones y estar de acuerdo con todo lo que pasa en las movilizaciones aquí por primera vez se están empezando a notar algunos cambios tengo una pregunta ministro también salió en los diarios hoy día en la mañana es la tercera ayer en Mercurio un murmullo un ruido sobre la posibilidad de un cambio de gabinete ¿tiene algún sentido eso usted? acabamos de contarle que lleva 77 días en el cargo ¿tiene el sentido? y uno de los argumentos que se daba era que era para enfrentar un marzo con una especie de cara renovada del gobierno ¿cómo lo ve usted? yo soy ministro hace dos años y esta es una discusión que está permanentemente presente por eso yo creo que no tiene mucho sentido especular sobre la materia me lo han preguntado más un millón de veces y además uno tampoco puede responder mucho así que raya para la suma el presidente resuelve y es una facultad exclusivamente presidencial y hablando del presidente ¿en qué momento diría usted que estamos de la crisis? porque el presidente en una entrevista reciente dijo que lo peor ya había pasado ¿usted cree que ya no lo quería hacer pelear con el presidente? tampoco lo queríamos hacer pelear con Jack Nifantzelberg pero desde su punto de vista ¿en qué momento estamos? ¿es posible predecir el momento que estamos en la crisis? es difícil porque yo creo que el 18 de octubre por más que hoy día hay algunos que dicen que lo vieron yo creo que nadie lo vio venir con la profundidad y la fuerza que tuvo y por ello yo creo que lo que viene hacia adelante tiene que ver más bien con que tenemos un conjunto de tareas urgentes que abordar con el máximo compromiso o sea yo en eso quiero insistir en que no se pierda el sentido de urgencia de los desafíos que tenemos como país y creo que la diferencia fundamental con lo que ocurría hace dos, tres meses atrás hoy día es que hoy día mirando el lado positivo de las cosas tenemos ciertos itinerarios políticos institucionales que yo creo que permiten causar la crisis y eso yo creo que es un valor en sí mismo más allá de las dificultades más allá de que no hayamos resuelto todas las materias tenemos un itinerario constitucional que de una u otra manera nos va a llevar creo que lo más importante a zanjar la disputa constitucional que hace tanto tiempo se venía dando en nuestro país sea cual sea la opción digamos porque las dos opciones nos van a llegar a caminos distintos y creo que eso es positivo porque finalmente la constitución tiene que ver con nuestro pacto social y lo que pasó el 18 de octubre de alguna manera es el reflejo de un cierto quiebre o trisadura en el pacto social y el plebiscito nos va a permitir de alguna manera dirimir esa diferencia o empezar a zanjar esa disputa entonces ahí hay un itinerario que yo creo que es valioso segundo está la hoja de ruta social ya hemos avanzado muchísimo con un conjunto de reformas que se hacen cargo de varios de los principales temas que planteó la ciudadanía si de hecho el 25 de octubre esa marcha multitudinaria mata un millón de personas en Plaza Italia la gente lo que hablaba fundamentalmente era de mejorar las pensiones la salud los sueldos y hoy día ya avanzamos con el aumento de las pensiones solidarias ¿se están pagando ya? sí comenzaron a pagarse en diciembre con un adelanto y después ya en enero en régimen y es un aumento de hasta un 50% de las pensiones 50% general pero se va completando gradualmente pero las personas mayores ya tienen la pensión básica subió un 50% obviamente a uno le gustaría que fuese mucho más no se trata de escorchar digamos porque todavía tenemos que seguir subiendo las pensiones pero creo que es muy importante y hay que valorarlo tenemos el tema de los medicamentos ya se aprobaron las leyes que permiten bajar el precio de los remedios que van a bajar hasta en un 50% 60% hasta un 70% en algunos casos con los cambios que se están introduciendo en Senabas y en otros ámbitos que permiten que baje el precio de los remedios presentamos la reforma para modernizar FONASA y lo que nos queda ahora como lo central también se aprobó la rebaja del transporte público para los adultos mayores y lo central el tema de las pensiones de la clase media y nos queda la otra pata que yo creo que más que ser una pata más de la mesa es lo que sostiene todo lo demás que es todo lo que tiene que ver con orden público con seguridad con seguridad ciudadana porque en definitiva como lo decía al comienzo de esta entrevista el orden público es la garantía de que podemos vivir en comunidad de que podemos tener una democracia que funciona y por eso ese tema es tan importante Ministro se están poniendo en el escenario de que venga un marzo difícil de que efectivamente a partir de marzo con el reinicio de las clases de los estudiantes que vuelven al colegio a la universidad la actividad ya habló de que el primero de marzo iba a ser un grito el 8 de marzo el día de la mujer ¿ustedes ya están trabajando en el escenario de que marzo venga complicado? pero no solo de marzo si yo en eso insisto nosotros en nuestro sentido de urgencias total y trabajamos para hoy día para mañana para el resto de enero para febrero para marzo, abril tenemos muchísimos desafíos que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para precisamente poder asegurarle a las personas que la recuperación de la tranquilidad pública del orden público del ejercicio de sus derechos pueda ser cuanto antes por eso creo que es importante lo que va a pasar esta semana por ejemplo en aprobar esta ley que fortalece la paz pública y que aumenta las sanciones a los delitos de orden público darle a la gente la tranquilidad y la seguridad de que el Estado derecho a funcionar creo que es un objetivo fundamental lleva un compromiso central del gobierno Ministro y usted ve que los otros organismos o poderes del Estado más allá de la independencia que tienen están en esa misma línea porque hoy día efectivamente ustedes están iniciando las acciones contra quienes vandalizaron la PCU ¿no es cierto? y contra quienes han cometido hechos ilícitos que tienen diversas comisarías del país paralizadas entonces uno dice bueno desde el gobierno y el Congreso se avanza en las leyes se avanza en la modernización en la tecnologización pero efectivamente de cara a lo que le toca al Ministerio Público y al Poder Judicial ¿hay una comunión de intereses ahí de cara a la seguridad pública? yo he visto en la última semana una mucho mejor coordinación insisto yo estuve en la cuenta pública de los fiscales regionales metropolitanos esta semana donde ellos dieron mucho énfasis a la actuación de la fiscalía en el tema de sancionar a quienes han cometido los delitos contra el orden público los saqueos los incendios y hicieron tomaron un compromiso público de seguir fortaleciendo esa línea y además han estado muy apoyados en la parte investigativa por la PBI por Carabineros que cumplen un rol muy valioso de hecho no sé si han visto los últimos días pero las actuaciones policiales han venido aumentando en eficacia con el uso de drones de cámaras de tecnología seguimiento y eso yo creo que también es una buena señal el hecho de haber designado un fiscal regional para hacerse cargo en forma preferente del boicot de la PCU creo que también es una buena señal y la Corte Suprema hoy día viene una buena entrevista a su presidente donde también hace un compromiso en esa materia yo creo que en esto lo que nosotros tenemos que apelar es al funcionamiento de las instituciones democráticas para el resguardo de la democracia Ministro usted nos queda solamente un minuto un minuto y medio usted mencionó personas que han sido colaboradoras que usted siente que de alguna manera han estado a la altura de lo que el país necesita hoy día mencionó ahí a Felipe Arvoa el diputado Calixto por el contrario ¿quiénes han sido más obstáculo que colaboración? a ver yo primero siempre odioso nombrar con nombre de apellido pero quiero hacer primero una estación previa antes de llegar hacia allá yo creo que en el parlamento yo soy muy respetuoso del parlamento yo fui antes de ser ministro interior ministro secretario general de la presidencia y mi trabajo fundamental era la relación con el congreso y en el año y medio poco más que me tocó estar me tocó construir buenos lazos de colaboración incluso de confianza no solo con los con los parlamentarios de gobierno sino también de la oposición y en general me tocó ver buena disposición no obstante en el último tiempo eso se ha deteriorado pero hay dos fenómenos que yo creo que son muy complejos y que tenemos que rechazarlos de plano uno lo que tiene que ver con las funas con la violencia al interior del congreso asesores que funan a parlamentarios discusiones mucho más álgida y violentas de lo razonable en un lugar que cede el debate republicano de la deliberación pública lo que era la plaza pública yo creo que es un tema que es preocupante y yo espero que las mesas de ambas corporaciones tomen las medidas necesarias para evitar que eso siga ocurriendo porque eso también es una señal para lo que viene a futuro digamos ¿y qué le gustaría que colaborara más? en estos 30 segundos que nos quedan más del mensaje perdón primero eso y en segundo lugar yo creo que tiene que ver también con el cumplimiento de ciertas normas reglamentarias constitucionales aprobar indicaciones éticas o nombres eufemísticos que son inconstitucionalidades estamos discutiendo una nueva constitución y en el intertanto estamos violando la actual constitución me parece que también es un profundo error y se tiene que rechazar creo que en la oposición hay sectores que han estado disponibles y han estado a la altura de los desafíos país y hay otros que sin duda que no sobre todo aquellos que en el fondo lo que quieren es una disrupción institucional y que del día a uno han pedido la renuncia al presidente ¿partido comunista? todos saben a quienes nos referimos bueno hasta aquí llegamos se nos acabó el tiempo gracias al ministro Gonzalo Blumen el ministro del interior con nosotros en este programa gracias también muchas gracias nos encontramos el próximo domingo aquí en 2020 más que una decisión muchas gracias